Buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la platimetría avanzada y esto es básicamente una continuación a un curso que hemos dictado, es como el final, el curso que dictamos hace unas cuantas semanas que es Revit Arquitectura. Entonces para los nuevos vamos a entender que la parte de platimetría es nuestra parte casi casi final dentro del proyecto arquitectónico que hagamos y dentro de esa concepción de proyecto arquitectónico vamos a entender que hace falta codificar algunas cosas para poderlas mostrar con información. Para ello voy a compartirles la pantalla mostrándoles algunos ejemplos primero de lo que vamos a aspirar y a su vez también compartirles el acceso a esta ruta de archivos que ustedes van a poder descargar libremente. Son archivos de modelo para que lo puedan utilizar de referencia y bueno, los voy a compartir justo ahora. Un segundito. A ver, ¿se puede visualizar mi pantalla? 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 Sí, arquitecto, estamos viendo su fondo de escritorio. Ah, ok. A ver, bueno. Correcto. Ahora sí, perdón. Les voy a compartir un enlace, chicos. Es un enlace a Lucy Sharp para que ustedes puedan entrar y revisar el contenido. Se los he compartido en el chat. Me avisan si es que pueden entrar todos. En este van a poder encontrar los enlaces de archivos de descarga para que podamos hacer la práctica en conjunto en base al ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. ¿Vale? Y también el enlace a recursos que va a ser nuestra fuente de alimentación. ¿No? De dónde vamos a trabajar, cómo vamos a trabajarlo y cuáles van a ser esos ítems de recursos para establecer las pautas de una buena planificación. Bien, entonces les estoy compartiendo. Me avisan si es que no les aparece para enviarles otro. ¿Vale? Si es que no les aparece, creo otro enlace con este mismo contenido. Para que puedan ustedes revisar. Bueno, Lucy Sharp es una plataforma un poco densa. Se llena muy rápido. Para los que no pueden entrar a ese primer enlace, les voy a compartir este segundo enlace y todos ustedes puedan ingresar sin preocupación. ¿Vale? Vamos a... Ah, un segundo. ¿Vale? No, no tiene clave. No les pide clave. A ver, un segundo. Está libre. Y si en el caso les está dando algún problema de registro, ahorita los... Ahorita les paso otro. ¿Vale? Se los voy a compartir ahora. Otro enlace. Como les comentaba, Lucy Sharp es una plataforma un poquito densa. Entonces, muchas personas no pueden entrar al tiempo en esta. Son algunas cuantas. Entonces, ahí les estoy pasando otro enlace con el mismo contenido para que también lo vayan chequeando. ¿Ok? ¿Ya, chicos? ¿Ya, chicos? Les voy a hacer una explicación. Entiendo que mi pantalla se está visualizando. Por favor, no voy a dar el contenido. Les voy a comentar lo siguiente. El curso es parte de una ruta de aprendizaje que es la de modelado RIM. Nuestro temario contiene unos apartados de introducción, generación de ejes, modelado estructural, la parte de planimetría, metrados, metrados arquitectónicos, planimetría, etiquetas, metrado arquitectónico, componentes integrales y morocortinas y entrega de proyectos. Entonces, es un paso más a lo que es el curso de Revit Arquitectura que integra también bastantes enfoques hacia lo arquitectónico y que uno de los puntos claves es la parte de generación de planimetría. Dentro de este webinar, entonces, vamos a repasar los primeros puntos de lo que entendemos del tema del BIM, ¿no? Entendemos que en el BIM hago una idea que es el proyecto digital de construcción que se va a plantear en ciertas plataformas, no necesariamente Revit, pero que a partir de eso yo documento, ¿no? El enfoque principal de esta sesión es la parte de generar un modelo que nosotros ya tenemos listo y presentarlo, pero lo que sucede es que yo tengo el modelo listo, ¿no? Como lo pueden ver aquí en mi pantalla, tengo la información creada, pero no tengo el contenido interno, ¿no? Yo quiero que se muestre los tipos de muro y yo quiero saber cómo voy a identificar la información del muro, de la puerta, de los mobiliarios, ¿no? Las cotas, ¿cómo los voy a generar? Les sigue pidiendo claves, chicos. Algunos han podido entrar, bueno, si no, hay otro más, hay un problema. Para los que no hayan podido ingresar, ¿sí? Aquí hay algunos, aquí hay otros más, y aquí les paso a los otros. También. Prueben con su cuenta personal en Gmail y a ver si es que les puede ingresar, ¿sí? Igual ahí les estoy pasando otro más. Serían tres rutas que les estoy compartiendo para que puedan acceder al contenido del webinar de hoy, ¿ok? Bien, en este webinar, entonces, vamos a ver esos procesos. Vamos a entender que nuestro modelo, en este caso, este adjunto que puedan ver ustedes, puede que esté bien como información. Puede que se vea genial como 3G. La parte de documentación, la parte de yo emitir esto como plano y detallarlo y hacer la parte de planimetría. O sea, tiendo a tener algunos obstáculos, ¿no? Tiendo a caer un poco. Y me es muy difícil pasar de esto a quizás esto de aquí, ¿no? O a quizás esto otro de aquí. Todo extraído de Revit. Todo extraído de Revit con la metodología BIM para que las etiquetas, la información sea lo más útil y lo más fluible posible. Entonces, en ese adjunto de Lucy Sharp les he compartido a cada uno de ustedes dos archivos importantes. Entre los otros recursos que ustedes también pueden acceder, ¿no? Que son unos modelos terminados, unos recursos que son bases de trabajo. Lo importante está justo aquí abajo en el ítem de webinar. En el cual ustedes van a tener un enlace de archivos que necesito que descarguen, ¿no? Le damos un clic a este ítem y en este cuadradito con una flechita en diagonal descargamos la información. Ok. Descargamos la información tanto de modelos que está en esta carpetita, ¿no? Vamos a eliminar esto porque esto ya no iría. Descargamos entonces los archivos de estructuras y de arquitectura para empezar todos a la par. En estos dos archivos vamos a encontrar nuestro caso de estudio y la forma en la cual necesitamos responder para que nosotros podamos trabajar la parte de planimetría en nuestro proyecto de construcción. ¿Ok? Y para los que quieren saber dónde están las carpetas de recursos, esos elementos anotativos que yo necesito descargar, pues está aquí en el enlace de recursos para que también ustedes lo descarguen, ¿sí? Lo descarguen, pero en este caso los enlaces de recursos los estamos descargando parcialmente, ¿ok? No es necesario descargarlos todos del tirón porque vamos a ir llenando esta información para que después se trabaje, ¿sí? Entonces va a ser un adjunto que se va a actualizar de momento a momento y que ustedes lo pueden descargar a partir del osillo. Vale, entonces les comparto para los que no pueden acceder los enlaces de archivos de modelo, modelado. Ahí está, y el enlace de recursos. Por si es que quieren ir directamente, ahí están los dos enlaces, chicos. Descargan estos dos archivos para empezar, ¿sí? Dos archivos dentro de mi carpeta de modelado, ¿sí? El archivo de arquitectura y el archivo de estructura para empezar. Ok, esto de aquí vamos a irlo trabajando a futuro. Y esto de aquí también. Vale, chicos. En este archivo, al momento de descargar, vamos a encontrarnos con esto. Vamos a ver un modelo de estructuras que está muy crudo, bastante crudo, y un modelo de arquitectura que también está poco desarrollado. Tenemos dos modelos aquí. Una de arquitectura y otra de estructuras. Lo que sucede en la vista de planta, es la que yo quiero lucir, la que yo quiero mostrar. Pues yo voy a generar aquí un detalle, ¿no? Voy a generar un plano de desarrollo en el cual se van a poder ver las cotas, los niveles, las vistas de planta. Pero empezar desde cero esto conlleva ver a través de nuestro plano general. Y por lo general, nuestros planos de detalle, los planos de planta, en el caso los de arquitectura, como también las de estructuras, nacen desde una vista de membrete, que yo voy a poder catalogar con vistas en planta general. O sea, vistas de primer nivel, vistas del segundo nivel, del tercero y así sucesivamente. Con unas leyendas, con unos apartados de leyendas. Estas leyendas me van a ayudar a mí a identificar la condición del muro. Este muro es muro bloqueta, es muro de drywall. ¿Qué tipo de condición tiene el muro? A su vez también puedo yo asignarle cortes, puedo yo asignarle celebraciones y demás. Vistas complementarias, etc. Pero debemos bajar como objetivo. Entonces, el punto de partida de esto es entender primero cómo nosotros buscamos mostrar el proyecto. Para el caso del proyecto de arquitectura, ya tenemos una vista general, ¿no? Un plano de planta listo que está pendiente a que se arme. Y para el caso del modelo de estructura, pues no tenemos nada, ¿vale? La mayoría de ustedes entiendo que son civiles o son arquitectos. Entonces, vamos a ver dos casos de estudio en el cual vamos a poder desarrollar lo arquitectónico con la parte estructural. Al momento de yo trazar en el modelo de estructuras, ¿sí? Hablamos del modelo de estructuras ahora. Al momento de yo trazar mis desarrollos, voy a irme a un nivel inferior. Por ejemplo, yo quiero ver el plano de cimientos. ¿Y qué es lo que sucede? Tengo una mezcla terrible de cosas que están aquí interfiriendo. Esas cosas son los ejes de arquitectura, ¿no? O el modelo de arquitectura. El plano de cimentación no debería estar. Entonces, yo debo configurar esta vista para que no estén esos elementos, ¿no? Tengo que ocultar el modelo de arquitectura. La forma de ocultar más rápido es con HH, ¿no? Después veo, y estoy viendo que se ve la loza en un plano de cimentación. La versión del archivo San Revit 2023, chicos. Si tienen unas versiones anteriores, sí es un poco difícil que se mantenga una versión 2021. Es un poquito... Es casi imposible, ¿no? Pasarlo del 2023 al 2021. Bueno, entonces, tengo errores en el modelo de estructuras. Tengo errores que están viéndose aquí, ¿no? Que son estos elementos de las zapatas que están con una loza, ¿no? Cuando yo debo ser un poquito más limpio. Y para ello voy a utilizar un ítem, nuestro rango de vista. Este rango de vista está dentro de mi ventana de propiedades. La ventana de propiedades que me va a definir la altura de visión de mi proyecto. En este caso, está a tres metros, ¿no? Tres metros y tres metros. Y está referido hasta el nivel de cimientos. O, pues, esto es mucha altura. A lo mejor solo me convenga estar a dos metros. Y esta altura de corte, que ustedes van a poderlo ver aquí, el punto número dos, que es plano de corte, pues, tiene que estar menos. Quizás a un metro, quizás a un punto noventa, ¿no? Y con eso ver cómo cambia mi vista general de cimientos, ¿vale? Esto es en dos casos. Tanto en el modelo de estructuras como el modelo de arquitectura. Si ustedes tienen un modelo de arquitectura y quieren situar una vista, digamos, del primer nivel, ¿no? Nuevamente. Y que se vea solo estrictamente el primer nivel. Y aquí tenemos un rango de vista mayor. Por ejemplo, en el caso de cimientos, me parecía, y era muy brusco. Igual aquí, ¿no? Me está tapando el falso silo raso o la loza. Pues, tengo que utilizar mi rango de vista. Los rangos de vista son los primeros ítems. Entonces, no, no es posible enviarlos a una versión anterior. Les puedo compartir un modelo. Es que todos los tengo en versión 2023. A ver, déjame ver. A lo mejor encuentro alguno que les sirva de ejemplo. Pero siguiendo con la explicación, nuestras versiones de... A ver, revita arquitectura... A ver, lo voy a buscar, ¿sí, chicos? A ver si es que encuentro uno con una versión anterior. En su mayoría, todos están con versión 2023, chicos. Tendrían que actualizar el Revit para obtener esa versión. Y poderlo abrir. Ese sería el asunto. Tenía uno en 2019. A ver, punto, revete. Pero no es exactamente este ejercicio. Igual les puede servir de ayuda. Pero sí, no es exactamente este ejercicio. Sí, no. No, no se podrían hacer las dos, chicos. Sí, como les comentaba, lo primero, el primer paso que hay que hacer en cada planta que queremos crear y lanzarlo a planos, ¿no? Porque lanzarlo a planos es también un punto de mucho cuidado. Es revisar nuestro rango de vista. Este primer paso, vamos a llamarle uno, revisión de rango de vista, es lo primero que hay que hacer en los proyectos, ¿sí? Lo voy a dejar en nuestro LucyShark para que lo tengamos todos presentes, ¿vale? El primer enfoque es revisar nuestro rango de vista. Los vamos a dejar en todos los casos. Revisar nuestro rango de vista. Si ustedes chequean el LucyShark, les va a aparecer este ahí. Desde ahí ustedes pueden chequear esa ventanita, ¿no? Como lo primero que hay que hacer en el Revit, ¿sí? Tanto en lo arquitectónico como en lo estructural. Esto, ¿cómo se obtiene? La tecla de atajo está con las siglas de V chica y R, ¿ok? V y R, que es View, Range o rango de vista. Si ustedes ponen V chica más R, les va a aparecer el rango de vista. Y en este rango de vista, ustedes pueden desglosar este ítem de mostrar para que les aparezca cómo está referido el plano, ¿no? En corte, porque es lo que hace Revit, ¿no? Revit lo que hace es cortar todos los elementos. El plano, el punto uno, es el punto superior, que es parte superior. El punto dos es plano de cortes. Y el punto tres es parte inferior. Entonces, yo tengo que cerciorarme que en el nivel de segmentación, pues esto sea muy bajo, ¿no? O sea, incluso hasta cero, ¿no? En el caso de que me aparezca todavía elementos y no quiera ver la zapata, ¿no? O, bueno, la columna. No, no, quiero que sea cero punto uno. Aplico. Y, bueno, ahí al menos se ve la columna. Entonces, vamos jugando con esos ratios para tampoco sobre exagerar en la altura y que aparque elementos que no deben aparecer en mi plano, como puede ser este ítem, ¿no? De mi losa. Entonces, esta es la parte más importante. ¿Hay una lista de comandos PDF? Sí, si ustedes quieren estos ítems de keyboard and shortcuts, ¿no? Ustedes escriben KS. Les van a aparecer todas las teclas de acceso rápido. Si no manejan estas teclas que yo tengo, yo se los puedo exportar a cada uno de ustedes. Se los puedo compartir. Parcialmente lo voy a dejar aquí en descargas. Ah, incluso ya tengo uno. Y se los comparto a ustedes por este medio, ¿ok? Ahí se los estoy dejando en el chat de la sesión de hoy. También se los voy a dejar aquí. Aunque en ese caso no se puede. Y la forma en la que ustedes van a integrar esta tabla de keyboard and shortcuts, ¿no? Que son teclas de acceso rápido, es con el comando K de kilo y S, ¿ok? K y S. Es keyboard and shortcuts. K y S. K de kilo y S. ¿Y qué hacen aquí? En vez de exportar, importa. Y seleccionan ese archivo de descarga y lo abren, ¿vale? En vez de importar, en vez de exportar, importa, ¿vale? Y seleccionamos ese archivo para, en este caso, combinar. ¿Qué desean que les comparto, chicos? El enlace de los shortcuts o el enlace de los recursos, de los shortcuts, ¿vale? Se los paso, entonces, como un drive, ¿vale? Lo voy a dejar dentro de nuestro drive de recursos, ¿vale? Lo vamos a tener aquí. Voy a dejar una nueva carpeta que diga shortcuts, ¿no? Short. Shortcuts. Y lo creo, ¿vale? Ahí lo voy a dejar, chicos. Ustedes ya tienen el acceso a los keyboard and shortcuts. Y ahí vamos a esperar a que cargue. ¿Vale? Ahí está. ¿Ok? Entonces, guarden el enlace para después a futuro, más tarde, poderlo descargar con calma. ¿Ok? Soccer y los drivers de estructura. No entendí eso, Leonardo. Los drivers de estructura. Ah, el archivo de estructuras y arquitectura. Vale, chicos. Para los que estamos nuevos, les voy a compartir nuevamente el enlace de descarga de los archivos de recursos, que es donde vamos a poner nuestras familias, nuestras tablas o nuestros PDFs entregables, y el archivo de modelado, ¿vale? Lo he vuelto a compartir, chicos, a todos los que están volviendo a entrar, en el cual les voy a compartir un modelo de estructuras y un modelo de arquitectura terminado. Y vamos a ver qué es lo que hace falta para emitir nuestro plano. Entonces, lo primero que hemos visto, repasando la situación, es que yo tengo un problema. Tengo un gran problema aquí, y es que al abrir este modelo e irme a la vista de planta y decir, ya quiero sacar mis planos, tengo problemas. En el modelo de estructuras, tengo el eje de arquitectura y tengo estas proyecciones en un nivel de cimientos, un nivel mucho más abajo. Entonces, estoy imposibilitado de trabajar porque me aparecen muchas cosas y está muy saturado. Y en el primer piso, primer nivel de arquitectura, tengo esa misma situación. Tengo un problema en el cual no veo los mobiliarios y me aparece este elemento, que me parece que es de estructuras, y me tapa. Entonces, el primer ítem, y para ello les compartí el enlace de Lucyshark, es revisar nuestro rango de vista. ¿Realmente este es el corte como tal o no es el corte? Acuérdense que Revit genera sólidos. Los sólidos se cortan y básicamente Revit lo que hace es cortar sólidos. Por eso es que pesa un poquito más que otro software. Y corta sólidos y lo que vemos en las vistas en plantas son realmente como se estaría cortando nuestro proyecto. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado porque lo primero que tenemos que revisar nuevamente es nuestro rango de vista. Un rango de vista arquitectónico, lo ideal es dejarlo esto a un tope máximo de altura, 2.30 o 2.20, vamos a ponerle 2.20. Un plano de corte, es este corte que estamos viendo nosotros aquí, pues a 1.20 o a 0.90. 1.20, 1.50 o voy a dejarlo 1.20. Y ahora sí se revierte, se revierte la situación y vuelvo a estar en un método, una forma un poquito más cómoda, más tranquila. En el caso del modelo de estructuras, tengo la vista de cimientos. Yo voy a generar el modelo de estructuras un plano de cimentación y en el modelo de arquitectura un plano de primer nivel. En el plano de cimientos, tengo la misma situación. Veo que está chocando el modelo de arquitectura porque hay un eje aquí, veo que estamos aquí con los acabados de piso, y bueno, está todo desordenado. Entonces, ¿cómo yo puedo reestructurar esto? Primero, el modelo voy a tener que ocultarlo. El modelo de arquitectura no me hace falta en la vista de cimentaciones, pero más que el modelo de arquitectura, el rango de vista está muy caótico. Nuevamente, con lo que hicimos aquí en arquitectura, revisamos nuestro rango de vista. Estamos a 2 metros por sobre el nivel de cimientos. Aquí me indica el nivel existente, que es el de cimientos, y en este caso, la altura. Una consulta, ¿los modelos de arquitectura se pueden combinar? Sí, ahorita están combinados, pero a partir de vínculos. Un vínculo es cómo traerlo como objeto visible, pero no editable, a mi proyecto. En el caso de algunos planos de detalle en conjunto, se pueden hacer esas inserciones y trabajar los planos de esa manera. Combinarlos todos en un solo archivo para que el muro esté junto a la columna, a la viga, a la zapata, no es tan viable dependiendo de la escala de proyectos. Si son pequeños proyectos, si es posible. Pero si son muy grandes, todos los proyectos no. Porque hay un arquitecto, o un diseñador, o un especialista que coge un área, un campo, una especialidad, y hay otro que coge otra. Entonces, para no mezclar esto, y no depender de un modelo, y decir, pasa el modelo, te lo paso, lo subes, lo paso, se tiene que separar. Porque, obviamente, arquitectura lo ven los arquitectos, ingeniería o la parte estructural lo ven los ingenieros. Igual con plomería, igual con instalaciones. Por eso es que se tiende a separar los archivos. En este caso, con los programas así como Revit. Se pueden combinar, se pueden traer en conjunto. Sí, si son bien pequeñitos, si solo son, pues, no sé, 60 metros cuadrados, o 120 metros cuadrados, como máximo. Pero si son grandes proyectos, un centro comercial, un multifamiliar, no, no es viable. No es viable. Bien. Entonces, les comentaba que esto es nuestra base de todo. En este caso, el de cimientos. El plano de corte de cimientos lo voy a dejar a 0.5. Y mi desfase de altura lo voy a dejar a, también, 0.5. A ver cómo estaría quedando. Lo voy a aplicar y listo. Se solucionó parcialmente el asunto. Salvo por unas cosas que estoy viendo yo. Estamos viendo aquí que hay un problema. Nuestros, y eso es algo que puede pasar y no se sientan mal. No es un problema de Revit, no es un problema de su computadora. Es un problema de toda la vida que, a veces, no podemos, pues, entender. En el caso del modelo de estructuras, yo le he puesto un 0.5 de altura, ¿sí? Y a un tope de 0.5 también. Y lo que veo es que se han ocultado los ejes. Los ejes tanto de este lado, ¿no? Y horizontales y verticales. Me he quedado solo con dos. ¿Cuál creen que ha sido el problema en esta situación? El plano de cimientos me arroja unos ejes, pero ahora se han eliminado todos. En el de arquitectura está manteniéndose tal cual, ¿no? Ya revisé el rango de vista y en el de estructuras tengo este problema fallido, ¿no? Que al hacerle el encaje, ¿no? Lo he encajado un poquito al rango de vista, se ha roto el proyecto. A ver, chicos, consulta. ¿Cuál creen que haya sido el problema en este caso? ¿Por qué estos dos ejes no se ven afectados? ¿Y por qué los otros ejes sí se ven afectados? Y el modelo está bien. El modelo está trabajado, lo tengo listo y quiero emitir como planos. Lo que estamos viendo aquí es un problema habitual y es que los ejes son elementos verticales y los niveles son elementos horizontales. Es decir, en una vista 3G, yo considero el eje de esta manera. Voy a poner un screenshot para dibujarles el esquema. Considero los ejes de esta manera, que es esto de aquí, ¿no? Esto de aquí es un eje, no, es mi nivel. Esto es un nivel. El nivel se está viendo así. Si yo quiero subir el nivel, pues el plano se vería de tal forma, ¿no? Entonces, el asunto es que esto es un nivel. Y su contraparte, pues, viene a ser los ejes. Y los ejes son verticales, tal cual. Los ejes son verticales. Lo que sucede aquí es que si no se juntan los dos, si no se intersectan los dos, si no hay este asunto, este punto medio, este, ¿cómo llamarlo?, intersección, ¿no? Entre estos dos, pues, no voy a poder ver el eje en mi nivel. No se va a poder ver. Entonces, lo azul va a representar mis ejes. Y lo rojo va a representar mis niveles. Y siempre, en todos los casos que yo quiera emitir planos como tal de desarrollo, en una vista de planta, tengo que asegurarme que estos ejes y estos niveles estén intersectados. ¿Sí? Esto es siempre en todos los casos. Entonces, esto rojo va a ser mi nivel. Y estos, azul, van a ser mis ejes. Y la intersección es lo que se tiene que dar siempre, ¿no? Porque si no se intersectan, no se va a poder ver el eje en mi proyecto. ¿Vale? Si no se intersecta, no lo voy a poder ver en el proyecto mis ejes. Esto también lo ponemos como un dato que es importante, porque en algunos casos, las ocasiones nos aparecen, nos dan como para que el proyecto se vea totalmente desfavorable, pero es así. Se puede dar estas condiciones en el proyecto. Así que no es un tema nuestro, no es un tema de que me lo esté mal, sino que no está intersectado. Pues soluciono esto, los cortes, ¿no? Tengo acá ahí un corte creado. Tengo esta flechita, estas líneas proyectadas son mis cortes. Lo que tengo que hacer es quizás alejarme, ¿no? Estirar esta proyección de corte y verlo en una vista de planta para que me dé cuenta de que mis ejes, todos esos ejes no están intersectando el plano de cimientos, ¿no? Y por eso es que no se visualiza el modelo total, ¿no? Que uno oculta todo esto de aquí, ¿no? Parcialmente, o temporalmente lo ocultamos. Nos podemos dar cuenta de eso. Los ejes que estamos viendo aquí, solo el A es el que está atravesando. Los demás, no. El B y el C, no. ¿Y qué pasa cuando al B lo intersecto, no? El B y el C lo intersecto, pues en la vista de cimentación ya podría verlos. Aquí están el B y aquí está el C. Entonces, ese es el asunto, el meollo de las situaciones en las cuales no se ven los ejes. Siempre acuérdense de que los ejes tienen que estar intersectándose con los niveles, ¿vale? Alcen la mano o comenten si es que han entendido este punto o si es que ya lo conocen o si es que ya les ha pasado en las ocasiones que generan los planos. Cuando generamos los planos, debemos cuidar justo estos asuntos para evitar problemas de visibilidad de ejes. Aquí lo vamos a ver. Los ejes siempre deben intersectarse. Vale, genial. Ahí al menos uno al jado de la mano. ¿Vale? Entonces, esto es de cajón. Y en todos los casos, sean ejes de este sentido, como los otros, los tengo que proyectar. Sí, hay que proyectarlos siempre. Ya lo tengo proyectado aquí, pero de este otro lado no me aparece. Volteamos el eje, rotamos a 90 grados, ¿no? Comando Rotate, 90 grados, y generamos todo este desarrollo que estamos viendo. Vemos aquí ir a la vista y vemos, claro, aquí no está intersectándose. Si lo intersecto, ya se soluciona el problema. Me voy a la vista de cimientos y aquí está. Me falta aquí, ¿vale? Falta uno que no está intersectándose. ¿Dónde está? Que me parece que está aquí. Entonces vamos a tener que, a lo mejor, alejarnos para poder verlo completamente. Aquí están los ejes y voy a tratar de que todos se intersecten hacia el nivel de cimientos. Ese es el primer punto, la intersección de los ejes. Pasando a más, me doy cuenta de que aquí, aparentemente, inicialmente, mis ejes no están creados. Aquí solo tengo unos dos ejes. Hasta aquí terminan los ejes. ¿Confirmo esta ubicación? ¿Realmente es así? Pues me voy al modelo de arquitectura y reviso. Ah, pues sí. Da un salto, un gran salto y después termina ahí. Los primeros cotas que vamos a generar siempre, en cualquier tipo de proyecto, es a partir de ejes, de niveles. Entonces voy a generar unas cotas con el comando DI en el modelo de estructuras. Incerco, en este caso, picha de anotación. Y comando de alineación. Y comienzo a generar mis cotas. Otro dato importante es que cuando yo tenga elementos, en este caso... Uy, esto aquí está medio doblado. Vamos a alinearlo aquí. Cuando yo tengo elementos en mi proyecto que están en diagonal, por ejemplo, este eje está en diagonal, siempre nuestro segmento debe salir paralelo a los anteriores. Porque, ¿qué pasa si es que este está en diagonal? Completamente en diagonal. Mis ejes van a salir, o mis cotas van a salir malas. Porque yo voy a tener que ubicar un punto ahí del eje, de la columna, y no se va a poder ver bien esto, y va a generar mucho caos al momento de acotar. Cuando aquí, es importante que esto, cuando tenga una diagonal, que quizás aquí no se vea en la bruta, pero digamos un caso súper extremo, en el cual esto pasa así, y digo, ¿cómo lo voy a acotar? No se podría, ¿cierto? No se podría acotar esas diagonales. Vamos a hacer un caso, ¿no? No se podría acotar esas diagonales. Lo que se tiene que hacer a este eje es cambiarlo a multisegmento, ¿cierto? Que tenga más de un segmento. Que no sea lineal, sino que sea parcialmente diagonal, y después recto. Paralelo a estos dos ejes. ¿Y cómo se logra esto? Editándolo. Editando el boceto, creando una línea recta de aquí a aquí. Esa es la forma correcta de acotar esos ejes. Y la forma más agradable, también en el modelo y también en los planos, es generarlo. Para evitar que esta diagonal me confunda las cotas. Porque esta cota me indica la intersección de eje. Más no me indica, pues, la diagonal completa del elemento, ¿no? Sino la intersección de los ejes. Para definir mis centros y cuidar esas cotas, tratémoslo de no elongarlo completamente diagonal. Sino mantener, si es que está muy empinado, muy inclinado, el paralelismo con los otros ejes que sí están rectos. ¿Ok? Este es otro dato, chicos. Tener cuidado con las diagonales en los ejes. Y si en el caso las tuviesen, corregirlas con multisegmentos. ¿Ok? Corregirlas a partir de multisegmentos. Aquí, no sé si lo llegué a pegar. Creo que no. Aquí está. Aquí están los otros dos tips. Entonces, son varios tips que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer la predilectría. Lo siguiente que vamos a hacer es irnos con este ítem al momento de generar las cotas y, pues, acotarlos, ¿no? Ya tenemos esto. Nuestro dato, nuestro segundo dato es que estos ejes tengan una diagonal, ¿cierto? Y después tenga un eje, ¿no? Un segmento paralelo a los otros para que al momento de acotar no se vea mal, no se vea brusco. Y se pueda acotar libremente, con mucha comodidad, estos ejes, ¿no? Se pueden acotar por ejes con mucha comodidad. Y esto de aquí lo voy a dejar aquí. Vale. Entonces, generando esta conversión, esta revisión, lo que voy a pasar a hacer es acotarlos completamente. Voy a acotar todos mis ejes, ¿no? De este sentido y todos los ejes de este otro sentido. En este caso solo tengo uno. Los acoto. Lo acoto. Acoto, acoto. Y me quedo hasta aquí, ¿no? Y aquí, como tengo diagonal, lo que voy a hacer es modificarlo, ¿no? Tengo esta diagonal y voy a tener que modificar esto. Una vez que se intersecta con mi eje, lo paso recto. Lo hago completamente recto para que sea paralelo al dibujo. ¿Ok? Para que sea paralelo a mi dibujo. Terminado esto, terminado todo esto, lo que voy a hacer es unir estos dos elementos. Bueno, vamos a esperar. Hay un elemento extra. Y terminado esto, voy a tener que unir y acotar todos mis elementos. ¿Vale? Acoto, es sencillo, y genero las cotas de aquí y de aquí. Ahora, un aspecto importante para esto. La visibilidad de mis elementos estaría bien. ¿Ustedes ven bien esto? O digamos, con el fin lines se vería mejor y con un achurado a la columna, pues, se vería mucho mejor. ¿Cómo es que se vería? ¿Cómo es que ustedes buscan representar la parte de cimentación? ¿No? En este caso. Pues, yo diría que sí, ¿no? Los elementos que están cortados deben ser más gruesos, no solo en el contorno, sino también dentro de su composición. Es decir, que las columnas, como las estoy cortando, pues, que aparezca en gris, ¿no? Un gris oscuro y demás. Igual con lo arquitectónico. Ustedes pueden ver esto de aquí y pueden decir, no, mira, los muros, para los que están escuchando, los que son arquitectos, los muros de aquí, pues, están muy feos, ¿no? Se ven muy separados, con muchos segmentos. Y yo creo que sea algo simple, ¿no? Algo sencillo porque el proyecto es así, ¿no? Busca la sencillez, ¿no? No sea tan estrafalario, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo que estos elementos que estamos viendo de muros, como también que estos elementos que estamos viendo de cimentación o de columna, pues, se vean distintos, ¿no? Se vean distintos. Que se cambien la visibilidad de forma automática o que tenga un sentido, ¿no? Porque ahorita está crudo, está bastante crudo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Editar la plantilla de vista. En el caso de estructuras, que es nuestro caso más práctico, las plantillas de vista están en nuestro apartado de propiedades. ¿Alguno de ustedes ha visto o ha trabajado con plantillas de vista? ¿Alguno de ustedes trabaja con plantillas de vista? En este momento puede ser comentarios al respecto a lo que vamos a hacer, ¿no? Pero vamos a trabajar las plantillas de vista de la siguiente manera. En nuestro apartado de propiedades nos aparece el ítem que dice plantilla de vista. Y está en ninguno, ¿ok? Está totalmente en ninguno. ¿Qué pasa? Les doy otro tip. Esto, si le ponemos en ninguno y lo cambiamos y le decimos, quiero esto de plano de segmentación, probablemente nos aparezca algo agradable, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí está este arquitecto. Ya está todo. Y miren cómo cambia, ¿vale? Cambia de esto a esto de aquí. ¿Se han dado cuenta? ¿Cómo es que hicimos esto? Así de sencillo. Pues, nos vamos a la vista de plantilla de vista. Bueno, aquí, en este ítem, plantilla de vista. Y elegimos el que dice plano de cimentación 1 en 150. Ese ahí es el que vamos a elegir. ¿Vale? ¿Alguno de ustedes le ha salido? Ahí, chicos, comentando. Miren, vamos a ver en el plano, en el modelo de estructuras que está un poquito tosco. Todavía siento que le falta mejorar algunas cosas. Y yo quiero mejorar. ¿Cómo hago para mejorar esta visibilidad, ¿no? Esta edición gráfica del elemento. Me voy al ítem. Aquí voy a alinear, Luis. Aquí está desfasado. Me voy al ítem de propiedades. Mi ventanita de propiedades. ¿Vale? A la ventana de propiedades que estamos viendo aquí. Y plantilla de vista. Con plantilla de vista, al darle un clic a ninguno y elegir cualquiera que está aquí, ya cambia la visión. Pongamos este, que es corte, columna, detalle. Se aplica. Y, bueno, no hay mucho cambio. A ver, quizás en estructuras. Aplico. Y aquí sí cambia. No, no, no. Lo que le debe cuadrar mejor, pues, debe ser cimentación. 1 en 150. O sea, como sea, le debe caer mejor. Lo aplicamos. Y sí, en efecto, ¿no? Cuando nos acercamos a estos detalles, ¿no? A esta zapata ya cambia. Y se adapta a una mejor manera. Pero pasa algo. Todavía está un poquito grande. ¿Por qué no le bajamos la escala? ¿Cómo le bajamos la escala aquí? Mi escala de trabajo tiene que ser el 1 en 50. Y ya, perfecto. Pues ya está. Esto se ve como una proyección, porque es una proyección. Bueno, el elemento de concreto de la zapata se ve como concreto. Aquí aparecen las franjas de nuestros alambres, nuestros ceros. Y aquí una proyección, ¿no? Porque cuando yo le voy bajando esto, se va a ver mejor la proyección de la encuentro, ¿no? De nuestra viga de simulación con nuestra zapata. Entonces, ya está. O sea, a nivel gráfico, así un poquito está limpio, ¿no? Está mejor. Ustedes. ¿Alguien de ustedes les salió este ítem? ¿Alguno de ustedes les ha salido? ¿Sí? Probémoslo con el caso de arquitectura. En el caso de arquitectura, pues, es lo mismo, ¿no? Salvo que aquí, ¿no? Yo elija en mis propiedades una buena plantilla de vista. Porque voy a tener seguro muchas. Voy a tener este View Template, ¿no? Estas últimas. Les doy de aplicar. Y digo, pucha, está mejor. Este está mejor. Algunos están con la versión de videos y más, menos. Pero tengo esas plantillas. Ah, este, en el archivo de descarga de los proyectos, sí les aparece cuando le damos clic aquí en plantillas de vista. Sí, les aparece un montón de plantillas. Sí, de estilos gráficos. Ustedes pueden elegir. En el caso de que no tuviesen, este, los hacemos. Los podemos hacer manualmente. ¿Sí? Pero sí les debe aparecer, ¿no? Porque es el archivo el que ya está contenido con estas plantillas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a la ventana de propiedades y pano de segmentación 1 en 150. ¿Están en la versión 2021? Bueno, ahí vamos a hacer lo siguiente, entonces. Voy a buscar la forma. A ver, voy a darles con un archivo en 2021. ¿Vale? A ver si es que lo encuentro y lo podemos hacer. Vamos a ponerlo aquí. ¿Alguien más tiene versión 2021? O 2019, a lo mejor. Sí. Claro, les comparto los enlaces nuevamente. Dentro de ese enlace, a ver, yo ya los había dejado aquí el texto. Vale, ahora se los comparto. Sí, es muy complicado, este, pasar de una versión a otra, ¿sí? Lo ideal es que tengamos todos las 2023, salvo algunos, este, algunas familias, algunas fuentes de información, sí deben estar en versión 2022, pero no es tan común, ¿no? A ver, ahí Pedro comenta algo. Pedro. Buenas noches. ¿Quieres comentar algo? Les he pasado a los demás los enlaces, ¿vale? Para que lo puedan. Sí, claro, por supuesto. Adelante, Pedro. Escucho. Ah, perdón, ¿eh? Entonces, Pedro, disculpa, perdón. Pedro, perdón, ¿eh? Arquitecto, buenas tardes. Vale, sí. Agradecer por, por la charla que está haciendo, compartiendo el conocimiento. Bueno, mi, mi pregunta, era en sí, este, bueno, estaba desarrollando un proyecto en Revit, como recién estoy en este tema de, de modelado en Revit, tenía un proyecto con varios módulos, pero en una pendiente fuerte, se podría decir, y quería sacar una vista, una sola vista, bueno, de todos los módulos, como una planta general, pero que se vean todos los planos, o sea, me indica, este, con el rango de vista que usted pone más antes, pero que se vean de, de todos los, de todos los, este, de todos los módulos, que es que están en varios, en diferentes niveles. ¿Cómo hago eso? Porque al momento de hacer el rango de vista, digamos, lo pongo a, uno veinte, pero me corta, y ya no lo veo los otros módulos, que están más arriba. ¿Y cómo podría solucionar eso? Claro que sí. Mira, vamos a mostrarles un ejemplo. Uy, creo que dejé de compartir pantalla. No, por un segundo, voy a compartirla nuevamente. Miren, otro ejemplo, ¿vale? Vamos a, hacer un, una rampa, o varias plataformas, en este caso, de suelo, para entender la idea, ¿no? Digamos que son, hexágonos. Hago este hexágono, y después hago otros, hexágonos, y así. Hago hexágonos, y hexágonos. Lo que pasa es que ahora, estos hexágonos, los necesito yo, como planta, pues, como diseño, esto a un metro, ¿vale? Esto a, 1.5, esto a, menos 1, menos 0.5, ¿no? Esto a, menos 1, ¿vale? Menos 1, como tal, ¿no? O menos 10, pongamos, ¿no? Esto a, menos 2, ¿no? Y así, sucesivamente, ¿no? Entonces, tengo en una vista 3D, quizás un diseño agradable, como modelo. Tengo ahí el modelo, digo, pues, ya está genial, ¿no? Tengo aquí el diseño, está ok, pero al momento de sacar el plano, se ve raro, porque no me aparecen los demás módulos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Supuestamente se soluciona con el rango de vista, pero si yo hago el rango de vista, ¿no? Utilizo mi rango de vista aquí, el famoso, ¿no? Este view range, lo que voy a poder hacer solo es manipular la altura, ¿no? La altura de visión y la altura de corte. Entonces, yo digo, si hago esto más alto, a 2 metros, y esto a un corte, digamos, a 1, quizás esto sea 3 o 4, se va a ver el elemento, pero quizás acá ya no se va a ver mi muro. Acá tengo un muro, imagínate, ¿no? Tengo acá un muro arquitectónico, y ya no se ve a esa altura, ¿no? Está aquí, pero ya no se ve, no se ve. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tengo el diseño planteado, esclonalmente, a una altura, pero después al momento de proyectar el rango de vista, el view range, lo he cambiado, lo he distorsionado, y ahí surge el problema. Entonces, yo quiero hacer un cambio parcial, ¿no? De esos elementos, a visual, crear este otro elemento, que está más alta, pero, pues, cuando lo cambio a más altura, no me aparecen mis muros, o me cambia la visión de vista. Para esos casos, utilizamos nuestra hecha de vista, ojo, ojo ahí, Pedro, hecha de vista, vista de planos, y la opción de región de plano, ¿ok? No sé si la conocemos, está ahí este, Pedro, estamos con esa idea, hecha de vista, comando, vista de plano, y la opción región de plano. ¿Qué es lo que me va a permitir esto? Porque también hay casos en los cuales las ventanas, por su altura, no aparecen, o en el caso de los elementos de rampa, tampoco aparece, por la pendiente, por las alturas. Región de plano me permite delimitar, ¿no? Yo quiero que este elemento de aquí, finalizo, esté a un rango mayor, solo este elemento, los demás se mantienen. Y yo puedo utilizar esta forma cuadrada, como también una forma más estilizada. Entonces, esta de aquí, se vea mejor, ¿no? Solo estrictamente esta zona, y le dé, pues, un desfase, de 20, o de un metro, para que, me permita visualizar, en este hexágono, pues, un rango de vista mayor, que puede ser, no sé, cuatro metros, y aquí, como está subiendo a un metro, pues, que sea dos metros, ¿no? y ya poder yo visualizar, ¿no? ¿Cómo puedo ver aquí? Entonces, a partir de eso, específicamente ese elemento, le cambio el rango de vista, ¿no? Serían dos rangos de vista, y así muchos otros más, de lo que tú quisieses en tu proyecto, en general. Pero no vas a afectar a esto, porque aquí tienes los muros, y no le vas a afectar. Vas a afectar al elemento que tú especificas. Entonces, ese es el comando, ideal para esas situaciones. Pedro. Otros también que envíes tu modelo, para hacer la prueba. Para los que están enterando recién, chicos, les estoy compartiendo un modelo gratis, de estructuras y de arquitectura, para poder trabajar juntos, y poder ver el caso de estudio, de nuestra parte de planimetría avanzada, con Revit. Hemos visto la importancia, de nuestros ejes. Los ejes tienen que estar intersectados, con el proyecto, y hemos visto la importancia de nuestras plantillas. Esta plantilla de vista, que estamos viéndolo nosotros aquí, nos aparece visible, con un estilo muy agradable visualmente, porque soy muy bueno. Soy arquitecto, me gusta este estilo, me agrada este estilo. Entonces, lo he hecho a partir de este ítem, plantilla de vista, plantilla de vista de plano de cementación. Y con eso se genera esta visual. Pero ahora, arquitecto, aquí hay un problema. Estos alambres están chocando con el elemento. No hay ningún problema. La zapata, tiene un parámetro, que es este ítem, que estamos viendo aquí, de alambre. Si seleccionamos todas las zapatas, y le decimos que le quitamos este alambre, ya no va a aparecer esas líneas. Entonces, ya no nos va a molestar, si queremos tratar de ser más limpios, con nuestra cementación. Otro aspecto importante, para la parte de planimetría, pues, me gusta, está bien, pero ya quiero, pues, mostrar la información complementaria. ¿Qué puede ser una información complementaria? Las cotas de los ejes pasan como primera prioridad, ya las hemos generado, cota de ejes, y la segunda prioridad, pues, va a ser la cota de, pues, columna a columna, ¿no? Hasta la terminación de mi zapata. ¿No? Entonces, hago ese enlace, ¿no? De columna, columna, de columna, columna, que puede ser también mis ejes. En el caso de que fuese mis ejes, le hago otra condición más. En el caso de que estuviesen enlazados con mis ejes, les hago otra condición más. En este caso, como ya tengo enlaces en los ejes, pues, le pongo simplemente de aquí a aquí. Acoto simplemente los anchos de mis columnas. ¿Vale? En este caso, acotaríamos esto, quitaríamos esto, y lo acotaríamos de aquí a aquí. Acotaríamos los anchos de mis columnas. ¿Vale? Acotamos. Aquí creo que hay dos columnas puestas. Luego lo eliminamos una. Y aquí, con esto. Esta es mi segunda jerarquía de ejes. A partir de elementos primarios, que pueden ser una columna, como tal. ¿No? Que también necesito yo, pues, acotar. Después de la parte de acotación general, pues, lo que voy a hacer es acomodar los ejes, porque seguro estos van a necesitar más espacio, y puedes seguir con las otras cotas. ¿No? Aquí voy a acotar mis columnas, de columna a columna. ¿Sí? Y voy a hacerlo con clics. Cota, este ítem de cota tiene su shortcut, que es DI. ¿No? También les he pasado las teclas de los shortcuts, de las teclas de acceso rápido, DI, como quien emulando dimensión, es lo que nos permite generar estas acotaciones. ¿Sí? Y ya con esto, pues, ya quedaría, ¿no? ¿Qué otras cotas más? Bueno, pues, algunas complementarias, como las separaciones de aquí. ¿No? Estrictamente los podemos hacer así. ¿No? Estrictamente todo esto, todo esto. Pero aquí pasa, pues, también algo, ¿no? Usualmente esta información, ¿ok? Usualmente esta información va a quedar muy cargada, y ahí vamos a llegar con este asunto. Va a llegar a un punto en el cual quede muy cargada la información. Por más de que esto lo ponga así, ¿no? Y tenga muchas cotas que, bueno, tienen todo el sentido del mundo que estén ahí, pues, va a quedar muy cargadito, lleno de información, y quizás hasta me confunda más que entender el dato. Usualmente estos irán abajo, ¿no? Podemos bajar con estos puntitos que estamos viendo aquí. Pero bueno, el caso. Estas de aquí, más o menos las entiendo, ¿no? Son cotas que me dan un punto de arranque de elementos que son primarios, como pueden ser mis columnas, como puede ser una terminación de mi zapata, ¿no? En ciertos casos y ciertos puntos. Pero pasa a mayor este asunto cuando me pongo en situación de que el proyecto necesita también una codificación. Necesito yo saber el ítem, que es, pues, la columna tal, ¿no es cierto? La columna de concreto rectangular, y debe tener un código, y debe tener una descripción, igual que las zapatas. La zapata tal, de tal eje, de tal punto, de tal intersección, de tal medida. ¿Y cómo hago esto? ¿Tengo que cotar todo específicamente? No necesariamente, porque es muy brusco, hacer todo esto acotado, ¿sí? Como lo estoy haciendo yo, para definir una, o todas las medidas completas de mis elementos. Para ello, Revit tiene un comando, que es etiqueta de elementos, ¿no? Mis etiquetas de categoría, conocidas también, como etiquetas de elementos, ¿no? Categoría y TAG, y multicategoría y TAG. Ahorita vamos a hablar acerca de ello. Entonces, tengo el panorama de que ya tengo las cotas listas, ¿no? Aquí estamos viendo. Es sencillo, no me ha matado mucho hacer todo esto. Parcialmente lo puedo hacer yo con calma, definir mejor mis prioridades, para que no se repitan tantas medidas, para que no se vean tan abultadas las vistas de plano, y obviamente no involucrar tanto el centro del plano, para que el dibujo se perciba solo, y no se llene tanto de información. Hablo de algunos casos, quizás estos de aquí, sí sean útiles, porque no hay una cota que nos referencie estos ítems, de nuestras medidas de mis elementos. Entonces, en estos casos sí, haría falta esto, y haría falta esto de aquí. Entonces, el asunto va a un punto siguiente, que escalona, en base a que cuando yo genero estas cotas, yo quiero decir, que mira, tengo vigas de cementación, tengo zapatas, pero me faltan unos códigos, no encuentro la forma de codificar esto de manera correcta. Lamentablemente, chicos, no tengo la versión en 2021 de esto. Lo que sí les puedo dar, y estoy buscándolo, en el tiempo que tenga, es el enlace, con un archivo, que les voy a poner 2021, para que puedan hacer un ejercicio, tal cual esto de aquí, pero con una versión más, digamos, menor. Pero sí, ahorita no les puedo dar esa solución a ese problema. Si es que tuviese un modelo de estructuras, lo podemos utilizar y hacer este primer match que estamos haciendo nosotros. Hemos hecho nuestras prioridades por los ejes, obviamente nuestros totales, los totales tienen que estar aquí, y se generan bastantes prioridades. Acá está el asunto, en el cual lleno mucho la información de ejes principales, y al final, pues no entiendo, ¿cómo es que esto funciona? ¿Cómo es que la zapata tiene esta medida? No lo entiendo. Se llena mucho y se satura mucho. Esto igual pasaría en el caso de los modelos de arquitectura. Cuando genero nuestras vistas, estas vistas de aquí, pues se saturan, se llenan mucho de datos, y a lo mejor, pues no hace falta tener muchas cotas, sino simplemente tener códigos en los arquitectos. Para ello es que tenemos en nuestro esquema de luz de charla la siguiente información. En la parte superior nos aparece la jerarquía, entre elementos que tiene el REVIT. El REVIT trabaja con muchos elementos puestos aquí, que es el elemento como tal, que es la descripción de un elemento, puerta, atiente, zapata de cimentación, viga de cimentación, columna de concreto y demás. Tiene una disciplina, porque nace de algo, nace de un modelo estructural, nace de un modelo arquitectónico, nace de un modelo, digamos, de instalaciones y demás. Tiene unas categorías, tiene una familia, tiene un tipo y tiene un ejemplar. Que es una categoría, puertas, pertenece a una arquitectura. Puede ser una categoría zapata, sí, porque zapata pertenece a un modelo estructural. Entonces, si me proyecto a plantear códigos, datos, ítems y descripciones, planteo este caso de estudio, que es definir, en el caso de una puerta, que es entendible como idea, PME, puerta metálica, un abreviado, un código, un facility, que es un código que me describe una condición. ¿Qué es la condición? Puerta de una hoja, T001. Y un ejemplar, que es la cantidad de elementos que voy a generar en el proyecto. Ejemplar 1, ejemplar 2, ejemplar 3, ejemplar 4 y así. Son nueve elementos igualitos, pero codificados en ejemplares. ¿Y para qué sirve esto? Pues para trazarlo, ¿no? No solo para elementos de concreto, que bueno, ahí lo vacían in situ, ya es un poquito más libre, porque solo están esos elementos. Pero cuando hay muchas cargas, en el caso de arquitectura, o en el caso de algunas especialidades, que se juntan mucho, a veces entender que esta puerta, es PME-1A-001, que es su ejemplar, es muy complicado. Entonces, se pone en antelación con los planos, estas descripciones. Puerta metálica de una hoja, de tipo 001, ejemplar 001, códigos y demás. Y estos de aquí, puerta metálica, como código, 1A, una hoja, 02, es decir, su ejemplar. Hay dos tipos iguales a estos, dos elementos igualitos a estos. Entonces, esa es la forma de entender bien los planos, por facilidades, por terminologías, y por entendimiento lógico, ¿no? De nuestros elementos. Entonces, si nos ponemos en el caso de nuestros muros, yo ya entiendo una lógica, que es este muro grueso, debe ser un muro, este, de concreto, ¿no? un muro de bloc, y vean sus propiedades, si realmente es eso, ¿no? Debe tener aquí, o tiene en el caso, de estructuras, o de arquitectura, una información clave. Y esa información clave, yo la quiero, pues, replicar, trabajar, y modelar, para que se muestre, como los datos, de mi proyecto. Para ello, en el modelo de segmentación, va a servir mucho, el que podamos tener, esta clase, de datos. Seleccionen cualquier zapata, y en su ítem de editar tipo, les va a aparecer, el siguiente valor. Les va a aparecer, el grosor de segmentación, la anchura, y la longitud. Pero, ¿esto qué es? Vale, son las medidas de mi zapata. Entonces, lo que yo necesito para esto, es que exista, una etiqueta, una, un tag, una forma de escribir, que me defina esto, que me defina, el ancho, 1050, por la longitud, 1500, y por el grosor, de forma automática. Cosa que cuando yo, cambie esta zapata, por otra, cambie también esa etiqueta. ¿Y qué otra cosa más? Pues que me defina el código, porque eso, para mí, puede ser una zapata aislada. Entonces, ¿cómo lo codifico esto? ¿Cómo trabajo esta codificación? A partir de mis, marcas de tipo. ¿Vale? Les voy a mostrar, un caso de estudio, que hemos hecho con nuestros, chicos, de, aquí, del área de proyectos, para hacer, uso, de estas, marcas de tipo. Bien, les voy a compartir aquí, una especie de spoiler, vamos a dejarlo en, modelos de proceso, estructuras, y, el que está más terminado, parece que es, este de aquí. ¿Vale? Lo vamos a abrir, y vamos a, a entender a lo que se refiere, la verdad. Esto de aquí, lo estamos planteando también, para el curso de integración, y aplicación BIM. El modelo debe ser, tan compacto, tan útil, tan este, rígido, esto es algo parcial, ¿vale? Pero, ustedes ven sus tablas, o ven simplemente, la vista de segmentación, ya, con solo seleccionar un elemento, les va a aparecer, su información clave, TDI, estructura, segmentación estructural, y, sus medidas. Si van a editar tipo, les va a aparecer, estas clasificaciones. Nos va a aparecer, nota clave, nos va a aparecer, descripción, y código, ZA, 101, 101, ah, ok, y si ustedes se van, a las tablas, TDI, segmentación estructural, nos va a aparecer, todo este listado, de elementos, ¿no? Zapatas, de tal espesor, de tal código, de tal ejemplar, y con tal descripción. Está, está buenísimo, pero, ¿qué es lo que necesito yo, para esto? Pues, necesito la idea, la idea de que, nuestros códigos, están con marcas de tipo, y nuestros ejemplares, la cantidad de veces, que se está comiendo, está como marcas, para ello, voy a insertar una etiqueta, en el proyecto que tengo, de segmentación, de la siguiente manera, en el caso, de incluir las etiquetas, que mencioné los niveles, de fondo, o partes superiores, de las zapatas, tenemos algunas etiquetas, también está aquí, de forma, un poco brusca, con, la ficha de anotación, en la ficha de anotación, hay un ítem, que dice, cota de elevación, ficha de anotación, y cota de elevación, ¿vale? Si queremos colocar, el nivel de fondo de zapata, o nivel superior de zapata, nos vamos a este ítem, anotación, y cota de elevación, anotación, y cota de elevación, ¿qué es lo que nos aparece aquí? Pues, eso mismo, dentro de nuestros list, de listados, hay un ítem, que es NZ, si ustedes seleccionan NZ, que es el nivel de zapata, ustedes dicen, ah, pero esto es solo, la zapata como tal, no, aquí en estas propiedades, nos va a aparecer, el siguiente, vamos a ponerlo aquí, mostrar elevaciones, deslizo, yo voy a seleccionar, elevación superior, e inferior, ¿no? Superior, inferior, y miren, ¿no? Que genial, pero este, arquitecto, esto tiene que ser NFZ, ah, claro, aquí se editaría, la familia, para que se cambie, esos valores, aquí está, el nivel de fondo de zapata, estaría, a menos 2, 7, 5, estos códigos, se pueden editar, no hay ningún problema, ¿no? Y así con cada elemento, con cada elemento, que se elija, esto, ya está insertado, vienen los proyectos, por efecto de Revit, no, es estrictamente, para este ejercicio, que, les comparto, este, esta etiqueta, ¿no? Estas cotas de elevación, me confirman, si es que, pueden acceder, a esta etiqueta, para ver, el fondo de la zapata, y poder ahí medir, ¿no? Por ejemplo, esta zapata, realmente no era 2, 75, era 2, 80, entonces, ¿qué hago? ¿calculo, saco mi calculadora? No, nos vamos aquí, a este ítem, que dice 2, 7, 5, y le damos un clic, ¿qué queremos editar? La elevación inferior, ¿no? Esto de aquí, ahora es 2, 8, 5, le damos a aceptar, y cambia, ¿eh? Cambia automáticamente, no necesito, calcular directamente, lo que me aparece en el CAD, o en mis tablas, lo puedo transcribir, insertar directamente en mi modelo, para que cumpla con ese rol, con esa función, y miren, ya con esto, no solo poner esta cosa, en cada zapata, ya le estoy dando cuerpo, a este plano, o a este desarrollo estructural, ¿no es cierto? Ya le estoy dando más, ya está un poquito más, formal, pese a que no tiene etiquetas, todavía no hay etiquetas, pero ya está más formal, creo similar, y ya está un poquito más, entendible, ¿cierto? Ahora, este arquitecto, si soy muy exquisito, y quiero, esto sea, NFZ, ¿no es cierto? Y en el caso, ustedes me van comentando, en el caso de, la parte superior, yo dije arquitecto, la parte superior, ¿qué le ponen? ¿Le ponen nivel, de superior de zapata, NSZ, o le ponen nivel de tope, NTZ? Sé que la parte inferior, es NFZ, NIZ, ¿no? Nivel inicial, entienden, ¿no? Y el abajo, nivel de fondo de zapata, ¿no? A ver, ¿me confirman? Yo entiendo que, el nivel, superior, le ponen un código, ¿me confirman? Si es que es, ese que comentó, Juan, ¿no? NIZ para nivel superior, ¿sí? En el caso de, el nivel inferior, sería nuestro, nivel de fondo de zapata, ¿no es cierto? Por lo que entiendo, es así, ¿me confirma, Juan? ¿Oliver, quiere hablar? Claro que sí, pueden hablar, pero depende, ¿no? De qué, de qué aspecto, quieren hablar aquí, relacionado a qué tema. Vale, genial. Entonces, me planteo ese esquema, esa situación, en el cual, pues, me pongo más, más, más quejioso, más, pesado, digo, no, tiene que ser perfecto esto, como me están pidiendo en los planos, ¿no? De, en mi expediente técnico, en la municipalidad, me piden tal cosa. Y miren, ya hemos hecho este contenido de información, y bueno, hemos tardado aquí 15, 20 minutos, pero ahora yo quiero, eh, que este ítem, cambie, ¿vale? Que este valor cambie. Eh, entonces, ¿qué hago yo aquí? Voy a irme, al ítem, de, mis tablas, ¿ok? Voy a ir aquí, a mi navegador de proyectos, y voy a buscar esta familia, porque esta familia, que dice NZ, o NSZ, y NI, pues, es la que está fallando. Entonces, voy a darle aquí, en editar tipo, ¿no? A esta cota, este texto, lo edito el tipo, y lo busco como tal. ¿Cuál es esa familia? La que me indica, aquí, ¿no? Edito el tipo, y aquí está. Es N.S, yo no quiero que diga Zapata, igual, simplemente quiero que diga Z, o incluso ni siquiera esto, ¿no? Quiero que diga, N. punto, cuando es este superior, pues, N punto I, como me dijeron, ¿no? Nivel inicial de Zapata, ¿no? Punto, punto. Entonces, lo pongo aquí, y va a ser mi prefijo, ¿no? Mi indicador, de la elevación, ¿cierto? Aquí está, indicador de la elevación superior, la cara de la Zapata. Y cuando es inferior, N punto, ¿no? El fondo de Zapata, ¿no? N, F, Z. Nivel de fondo de Zapata, y nivel inicial de Zapata. Y listo. Con esto que hago, lo voy a aceptar, y se va a actualizar todos los ítems. Aquí está. N, I, Z, y N, F, Z. No, pero me faltó el igual, ¿vale? Lo podemos editar todavía. Le damos igual, le damos igual, y lo editamos, ¿vale? ¿En qué apartado está? Simplemente seleccionan esa cuarta de elevación, y editan el tipo. Y aquí van a comentar sobre eso, ¿vale? Arquitecto consulta. Aparte, si quisiera darle color en contrapiso, en las caras laterales de la escalera, referenciado al encofrado, ¿se puede? Es un caso quizás bastante particular. No, no estoy todavía concebiendo la idea, pero si tuvieses una forma de compartirlo, si tuvieses el archivo ahí, lo puedes compartir, y ahí eso es para darte el permiso de compartir. Depende, Oli, de qué tema específico lo puedes redactar para tener idea, antes de darte el micrófono, bueno, la forma de hablar. Vale, entonces el ver, ve abriéndolo, y bueno, esta es la forma, Quizás el texto tampoco me guste, vale, lo podemos cambiar, lo tenemos aquí, entonces voy a, vale, voy a dejar de compartir, el ver, para ver tu caso esto, vale, a ver, me comentas, cuando puedas compartir el modelo, se visualiza y en este caso, a ver, la consulta es, quisiéramos darle un color al contrapaso, y a las caras laterales de una escalera, referenciando el encofrado, se puede, sí, los caras laterales, sí, o bueno, se pintan con, así de forma rápida, lo más sencillo, es con la, con el bote de pinturas, hay un ítem en nuestra ficha de, cuando seleccionas el elemento, uy, se, se apagó, dejaste de compartir, y ya está, entonces, solucionado, bueno, te comento ahí, hago esto, a ver, voy a compartir la pantalla, pues el ítem que estamos buscando, para este caso, aquí les comentaba, si quieren cambiar el tamaño del texto, ponerle más grande, que no sea Arial, que sea Calibri, pues le pueden cambiar, sí, que no sea negrita, también le pueden cambiar en negrita, que la flecha de dirección no sea Target, y que tampoco sea ninguna, pues lo cambian, no está tan grueso, está un poquito más pequeñito, si quieren también lo pueden agrandar, le voy a poner quizás el factor de tamaño de texto 2, para ver cómo se ve en 2, y ahí está, y se puede ver, pues, mucho mejor, aquí lo podemos ver, en el caso de lo que me comentabas, era de esta manera, si yo quiero específicamente las caras, por ejemplo aquí, que se pinte esta cara, pues voy al elemento, selecciono, y le digo que se pinte, ¿no? ¿Cómo? Aquí, con pintura, ¿no? Que está, uy, seleccionando el elemento, aquí, mi bote de pinturas, vamos a elegir pintura, y aquí elegimos, ¿no? No, tiene que ser de moradito, ¿no? Por aquí razones, pintamos esta cara de moradito, me dice que se tiene que desagrupar, y se va a desagrupar, ¿no? Aquí me parece que no está viéndose, ahora vamos a listarlo, a ver, ahora sí, vamos a pintarlo, ahora seleccionamos esto, ahora el tema con el pintado, es que solo vamos a poderlo hacerlo una vez, es decir, tenemos el modelo terminado, y ahí es donde lo pintamos, porque si no, va a ser muy caótico, no nos va a permitir pintar muchas veces, y luego trae a la familia, y asignarlo mejor, ¿no? Quizás porque esta familia es in situ, es muy difícil pintarlo, de forma directa, y yo necesito pintarlo así, ¿no? Editando a la familia. No, pero bueno, son cositas que, pues, podemos nosotros revisar, para que visualmente también nos aparezca, ¿no? Esto, como es pintado, pintura, nos va a aparecer en metros cuadrados, cuando generamos nuestras tablas, de cuantificación, entonces, ahí, ahí está ya, ¿no? La solución a ese problema que tenemos. El bote de pinturas, ¿ok, chicos? Dentro de las vistas que nosotros vamos a obtener, en nuestro modelo de estructuras, hemos asignado un cambio, hemos generado un cambio, el modelo de estructuras cambió, le hemos puesto el nivel de fondo de esa pata, y el nivel inicial de esa pata, le hemos puesto los datos que tienen que ser, las unidades correctas, me faltan las etiquetas, ¿no? Lo último que voy a hacer, pues, son las etiquetas. ¿Cómo genero etiquetas? Puedo hacerlo de forma independiente, es decir, a cada elemento de esa pata, que estamos viendo aquí, lo editamos, y le damos valores, para que se puedan mostrar como marca, ¿qué puede ser marca de tipo? Pues, puede ser, zapata aislada, ZA, y mi código puede ser, 100, o 101. Y entonces, los códigos de zapata aislada, que sean igualitas a estas medidas, van a ser 101. ¿Y qué más? Voy a ponerle, pues, la descripción, puedo poner la descripción, le puedo poner esta zapata aislada, o le puedo mantener simplemente como tipo. Aunque solo le pongamos esto, ya tendría yo, los códigos, la mayoría de zapatas, por no decirle todas, igual con las vigas de cimentación. Seleccionan una viga de cimentación, y la etiquetan, ¿no? Quizás aquí, en esta viga de cimentación, yo quiero colocarle, la b chica, y la c, porque es viga de cimentación, en marca de tipo, es donde yo pongo esos valores, vc, guión, Viga de cimentación, de tipología, 101. Y acepto, como tal, perfecto. Pues, para mí, ya está. Para mí ya está, me falta la etiqueta. ¿Cuál es la ruta de las etiquetas? Lo vamos a encontrar aquí, en nuestro drive, de bases de familia. ¿Cuál es la ruta de las etiquetas? Han eliminado el modelo, me parece. A ver, chicos, no me asusten. A ver, se han eliminado los modelos. Los han jalado, chicos. Se los han jalado, los modelos. Lo bueno, es que puedo restablecerlo, pero no lo jalen, a sus drives. ¿Ya? Eso, no está bien. Se los han jalado, un pote. Este, las etiquetas de los fierros, también las podemos etiquetar. Todos los elementos se pueden etiquetar. Para generar los fierros, los diámetros de barra, más bien, esto de aquí, por favor, no lo descarguen, o no lo, descarguenlo, no lo copien a sus drives directamente. Bien, para utilizar las anotaciones, que voy a generar mi multicategorita, ¿sí? Para etiquetar mis marcas, y la descripción de las marcas. Sí, igual, lo voy a restablecer. ¿Sí? Lo voy a restablecer ahora, para los que se han integrado, recién ahora, puedan chequearlo. Pero se han jalado los, se han bajado el modelo general. No importa, vamos a, a restablecerlo. Tenemos detalles, y las actividades últimas que se han hecho. Creo que es esta última, 19 de septiembre, vale, vamos a, ver, específicamente aquí, nuestros modelos. Vamos a ver, descargamos. A ver, creo que está aquí eso. Ah, es que el asunto está descarando esto de aquí. Tendremos que ver las actividades, ¿por qué persona puede editar? Módulo de carpeta. Sí, de ahí, habrán eliminado, supuestamente. Bueno, qué pena, chicos. Se los han, los han copiado, los habrán jalado. Quiero pensar que es algo, que no lo han hecho a drede, pero bueno, ya no está. Voy a, subirlo, felizmente lo tengo aquí, trabajado, y el otro también, así que no se preocupen, lo voy a subir nuevamente. Disculpe, ¿puedes compartir esos recursos de nuevo? Ese día no estoy en el trabajo, vale. Se los comparto nuevamente, para que lo tengan ahí, ¿sí? Vamos a ponerlo esto de aquí a aquí. El modelo de estructuras, lo voy a guardar nuevamente, pero por favor, no lo, no se lo descarguen abruptamente. Descárguenselos, ¿sí? No se lo arrastren a sus, a sus drives personales. Lo voy a dejar dentro de nuestro, nuestra carpeta, la que les estoy compartiendo ahí. Voy a generar nuevamente la carpeta de modelos. Estoy seguro que es en el diagrama, también seguro que lo habrán quitado todo y todo esto. Bueno, ahí está. Ya. Lo estoy dejando dentro de la carpeta de modelos, nuevamente, para los que recién se conectan, y quieren, quieren ver este avance. Y lo otro estamos viendo aquí, ¿no? Luego de arquitectura. Felizmente lo tenía abierto los dos. Estoy pasando los dos modelos para que entendamos la psique, la sinergia de ambos en general. Vale, ahí se están guardando. Voy a irme al modelo de estructuras y voy a empezar a trabajar el modelo estructural, pero ahora, bueno, incluso aquí, ¿no? Me faltan todavía mis niveles de fondo, zapata, o de cimentación, con el nivel inicial. Podemos ponerla aquí también, ¿no? En nuestras vigas de cimentación. Colocarle aquí un texto, sería mucho, ¿no? Y entendemos que esto lo podemos hacer tanto para zapatas como para vigas de cimentación. Aquí lo podemos ver. Y nos aparecen las dos condiciones, ¿no? La parte superior y la parte inferior. Bien, lo que voy a hacer entonces es utilizar una etiqueta. Las etiquetas ustedes las pueden encontrar aquí en nuestro apartado de a ver, vamos a bases de familia, ¿sí? En bases de familia vamos a, por miedo a esto, vamos a ponerle aquí que solo ustedes van a poder comentar para que no lo descarguen y lo eliminen. Ya, y ustedes dentro de la familia de la carpeta de anotaciones van a encontrar una que dice multicategory tag, ¿ok? Esta aquí que dice hg multicategory tag es la que nos permite etiquetar los elementos en general, cualquier tipo de elemento, ¿sí? se los he compartido en el chat también para que lo tengan. ¿En este modelo lo tenemos? Pues, me parece que sí. Nos vamos a ir a la ficha de anotación a comprobarlo. ¿Dónde está el ítem de multicategoría? Aquí. Estamos viéndolo material y multicategoría. ¿Para qué nos sirve esto? En este caso no lo tengo, entonces le voy a insertar. ¿Desea cargar ahora? Le digo que sí. Me voy a mi apartado de descargas. ¿Dónde está este equipo? Descargas. Y selecciono esta carpeta, ¿no? Multicategory tag, marca de tipo y descripción. Y lo hago. Ahora, ¿esto aquí que es lo que me permití? Pues, me permite una vez creado la zapata considerarle, pues, su código, ¿no? Aquí está el código que está haciendo uno y su descripción. ¿Pero qué pasa? La descripción yo la puedo colocar. Pero lo que necesito yo ahora es su tipo, la información de mi familia. Necesito la información de la familia para estas etiquetas de zapata aisladas, ¿vale? Y en viga de alimentación ¿también se puede? Sí, también se puede. Entonces, ¿qué necesito aquí? Editar la familia. Necesito editar la familia para que en vez de que me aparezca aquí una descripción, que yo puedo colocarla, ¿no? Manualmente aquí redactando, que me aparezca el tipo, el nombre de este ítem. Ah, entonces, ¿qué tengo que hacer? Edito la familia. Edito la familia y lo acondiciono. Marca de tipo está bien, pero está súper grande. Voy a cambiar a 3 milímetros, lo voy a editar, lo voy a duplicar, lo voy a poner 3 milímetros guión en black, ¿no? Guión bajo alibri, guión bajo black o bolt, que es como negrita, ahí, y me faltó y enter, ¿no? Le activo la negrita y lo dejo ahí tal cual. Y va a quedarse ahí. Pero quiero también que esté subrayado, entonces activo nuestro subrayado. Le voy a aceptar y listo. Y lo que es descripción, pues es lo mismo. Ahora, esto quiero que sea más pequeño. Duplico y le voy a poner en vez de 3 milímetros, aunque puede también quedar en 3 milímetros, puede haber más o menos cómo queda. Pero no va a ser descripción, sino que va a ser ahora tipo. Y como edito el tipo, me voy al ítem de editar texto de etiqueta y aquí busco el ítem de tipo, ¿no? Tipo o marca de tipo. Aquí está, marca de tipo. Lo deslizo, deslizo descripción porque ya no lo necesito y voy a traerlo en el proyecto. Acepto y lo traigo a mi proyecto. Ah, no, me parece que marca de tipo aquí está, ¿no? Vendría a ser nombre de tipo, ¿no? Marca de tipo, ¿no? Porque está arriba nombre de tipo, ¿no? Type name. Bueno, ahora veo cómo queda si lo traigo al proyecto nuevamente. Lo sobreescribo y, bueno, está grande nuevamente, pero ahora sí ya está un poquito más ordenado y en todos los casos se ha aplicado ese cambio. ¿Qué voy a hacer? Voy a volverlo a editar y le voy a bajar ahora mucho más el tamaño. Yo no quiero que sea 3 milímetros, duplico y ahora quiero que sea en la mitad, 1.5 milímetros, ¿no? Que es este, lo ideal para mí. Le pongo aquí 1.5, acepto y esto de aquí también lo cambio. Edito y duplico y le pongo 1.5 milímetros. Esta edición, esta edición más tranquila, más calma, con más calma lo hacemos, ¿sí? en casa al momento de revisar el video de esta sesión y después lo vamos a cargar al proyecto. Al momento de cargar al modelo de estructuras voy a ver que se está actualizando. Ahora, con un poquito mejor, visualmente se ve mucho mejor, incluso estos datos también para que encaje mejor con los volts, los puedo colocar en negrita, en negrita podemos colocarle para que se vea mucho mejor, ¿no? Edito. Y ya está, ya tengo la viga de cimentación y la etiqueta de mis zapatas. Ya sé que esta condición es de mi zapata aislada. Lo que tengo que hacer ahora es simplemente dar clics, dar clics, esto lo acomodo bien, lo pongo aquí abajo, esto lo pongo todos abajo, lo ubico mejor y comienzo a generar con clics nuestras etiquetas. Ahí está. Etiqueta de viga de cimentación, esta otra etiqueta de viga de cimentación y así, ¿no? Que sean las etiquetas que las puedo compartir, ¿vale? Pero ahí está, ya está por cada elemento y esto es independiente, ¿no? No estoy condicionando a que sean solo las zapatas, sino que en general todos los elementos se pueden etiquetar de esta manera, ¿sí? Etiquetar con mucha facilidad todos mis elementos. Aquí está, solo que esto lo voy a poner aquí abajito y listo. Aquí también lo selecciono y lo ubico para etiquetar. El modelo que están viendo ahí lo voy a guardar por no decir que ya está guardado en el Drive y ustedes lo pueden descargar, ¿sí? Traten de descargar con calma, no lo arrastren a sus modelos de sus carpetas del Drive. Descárguenlo con mesura para que los demás también lo tengan, ¿sí? Hay que saber también compartir, no descarguen o no arrastren el archivo a su Drive personal, sino que hay que descargarlo, ¿vale? Bueno, esto ya es un poquito más de calma, más de estar ahí dándole clics, acomodarlo bien bonito y que después nos aparezcan las vigas de cimentación como las zapatas aisladas en mi proyecto. Ahí está. Ahora, ¿esto puede servir solo para las zapatas y las vigas? No, también tengo columnas, entonces también puedo seleccionar las columnas y también lo puedo generar. Entonces, el otro aspecto que queda ahí a deber es mis columnas. Pero, arquitecto, yo tengo una duda, ¿esto está reconociendo realmente los diámetros, o sea, las medidas? No, está reconociendo el nombre del tipo y si no tuviese un nombre de tipo como tal, como estamos viendo aquí, no me va a reconocer ningún valor. Y ahí está el asunto. Es, de alguna forma, una salida rápida. ¿Sí? Si es que yo quiero etiquetar rápidamente, que aparezcan los valores rápidamente. No es la forma correcta si es que yo quiero decir, mira, voy a cambiar esta viga, la voy a ponerle otro código y quiero que también se actualice y corrija. Porque cuando yo cambie esta viga y le ponga, pues, el peralte a 700 por 20, no se va a actualizar, ¿no? Totalmente, digamos, o bueno, aquí, ¿no? Yo tengo a 400 por 800, lo edito y aquí me aparece 30 por 60, ¿no? O sea, no se va a actualizar. No se va a actualizar. Entonces, estas formas aquí, estas formas de trabajo son demasiado rápidos para hacerse, ¿no? Demasiado ya, hay que sacarlo, hay que hacerlo rápido. Pero si no está bien el texto por respecto a las medidas reales no es útil. Tendríamos que utilizar otra específicamente para vigas, otra específicamente para zapatas. Que me mida, sí, ahora sí, mis medidas reales de la zapata, las medidas reales de la viga y las medidas reales de mis productos, ¿no? Esa, digamos, es nuestra tarea de ver, nuestra forma de verlo, que lo vamos a ver ahora en un caso específico de las zapatas, ¿vale? Entonces, mientras tanto, voy haciendo estos, estas etiquetas así súper rápido, ya los tenemos listos para llenar la información, ¿no? Y ahí se está llenando la información. No necesito yo decirle, mira, esto de aquí, incluso no necesito estos valores, ya sé que la zapata 101 es de tal medida. Lo puedo sacar en una leyenda, en un texto notativo y ya está. Lo que necesito simplemente es, pues, etiquetar, ¿no? Puras etiquetas para que sea más presentable nuestro plan. Desde aquí se está viendo mejor, lo podemos cuadrar, esto es de tiempo, chicos, no es que ya la primera sale, vamos a acomodar algunas cositas y si es que quieren hacerlo de la forma correcta, que es el proceso más largo, lo vamos a hacer en el caso de las zapatas para que se entienda esa lógica de interacción, para que las etiquetas se adapten al cambio de las zapatas que yo haga o al cambio de las columnas, dependiendo de cuál sea nuestro caso de estudio, ustedes ahí me van a comentar, que quieren editar realmente y que sea, pues, paramétrico, ¿no? Que sea algo que cambie y que cambie todo, ¿no? Radicalmente, ¿no? Entonces, sin hacer tanto me odio en el asunto de que realmente esto de aquí es un texto y no se puede editar, sino que realmente se puede editar y pues tiene la posibilidad de hacerse gracias al programa Revit y gracias a que lo hemos configurado bien. Bueno, las columnitas tenemos de dos tipos me parece, esta de aquí la voy a poner de 30 por 45, la voy a poner como C1 o columna rectangular 101, ¿no? Acepto y voy a ver cuántas ya están generadas de forma automática. Ya tengo todas, tengo las zapatas, tengo toda la información lista, integrada aquí en el proyecto. Les comentaba lo siguiente, pasa y puede surgir una situación en la cual estas vistas, ¿no? Y ustedes lo pueden ver, es súper sencillo, acá por ejemplo me faltó, esta es la columna rectangular 102, ahí está, estas vistas con estas etiquetas también sirven para los elementos, sí, para todos los elementos. Tengamos una aquí en suelos, por ejemplo, para todos los elementos sirven las etiquetas en multicategoría, ¿por qué? Porque reconoce los valores de marca de tipo y nombre de tipo, es decir, reconoce esto que dice 200 milímetros y esto que seguro está en vacío, que es marca de tipo. Si aquí a marca de tipo le pongo losa de piso, LP, y le pongo un código 101, cuando usa esta etiqueta, crear similar, me va a reconocer ese mismo caja, ¿no? ¿Esto para qué nos ayuda? Para hacerlo más rápido, ¿no? Hacerlo más sencillo, bueno, no es sencillo, es práctico, es fácil, pero si queremos ver esa modificación automática, por ejemplo, aquí a esta loza, como les había comentado, ¿no? Realmente es de 20, no lo sé hasta que veo sus propiedades y veo su grosor. Si esto lo cambio a 30, se me olvidó, por ahí se me olvidó, me olvidé, arquitecto, de cambiarlo a 200 milímetros como texto y lo mantuve aquí, no se actualiza, ¿no? Entonces, ahí sí es un poquito, un poquito, este, a deber. Entonces, parcialmente es bueno que tenemos muy buen criterio entre las medidas que nosotros colocamos y los nombres que le asignamos al tipo. Pero si no es así, si no es el caso y tenemos, por ejemplo, un orden distinto, ¿no? Arquitecto, ingeniero, esto de aquí, yo no lo estoy considerando con medidas, lo estoy considerando como columna 1, columna 2 y demás. Entonces, ¿qué haría ahí? Tendríamos que editar esta etiqueta y trabajarla desde otra forma, desde otra perspectiva, una perspectiva en la cual yo empiece desde cero, ¿vale? Esto va a ser nuestro último para la presente sesión. Lo que voy a hacer ahora es irme al nivel del E01, incluso acá tengo unas tablitas de cuantificación, si quieren, les puede servir, pueden sacarle provecho a esto y ya se automatiza, miren, ya tengo las columnas, así sin darme cuenta, ya tengo las columnas por código, por longitud, nuestras migas por tipo y nuestras columnas por tipo, ¿no? Pero bueno, este no es el caso, lo voy a poner solo a un costadito y voy a insertar nuestro plano. Como lo inserto, arrastro la vista que yo deseo que es la alimentación al proyecto, lo arrastro, espero que cargue y lo suelto, ¿vale? Los atajos están dentro de nuestra carpeta de recursos, estamos viendo nuestra carpeta de recursos aquí, ¿vale? Está como, también se lo han eliminado, ok, chicos, otra vez se lo han bajado, voy a dejarlo aquí en la carpeta de recursos, ¿sí? Perdón, vamos a dejarlo, ah, no, aquí está, está como shortcuts, shortcuts, no sé si es que les aparece o a lo mejor no lo llega a guardar, no, aquí está, shortcuts, ¿ok? Shortcuts, eso es un formato en XML que nos ayuda con respecto a las teclas rápidas de Revit, sí, se ha grabado para los chicos, para les comento, los chicos que están dentro de nuestro grupo selecto de BIM, de TBI Pro, se les va a compartir el video, ¿vale? Y vamos a tener otras clases más en las cuales vamos a integrar sus casos de estudio y podemos mejorar algunas cosas que a lo mejor tengo una duda, ¿a quién le consulto? No tengo a nadie con quien consultarle y dejo ahí el proyecto con ese problema siempre y siempre y siempre. Entonces aquí tienen un apoyo, ¿vale? Tenemos un apoyo con eso, con hacer la parte de emprendimetría, mejorar la presentación de los que tenemos aquí en el proyecto y después vamos a trabajar quizás sus casos de estudio por si quieren ahí alguna pequeña consulta que tengan que hacer, nos nutren ustedes, me nutro yo y aprendemos los dos, ¿no? Y como estamos en colectivo, nos aprendemos todos. Bien, entonces este, ese es el enlace, voy a ponerlo esto, cuando traigo la vista, esto es como una, como un layout, ¿no? Es decir, tengo una vista a una escala y tengo el layout a una escala real. Entonces tengo que irme aquí a la vista, darle doble clic y poderle pues editar, ¿no? Pero, ¿qué puedo editar aquí? Ah, este corte yo no lo quiero, lo elimino, no lo van a aceptar. Este corte, con sube mucha vista, le pongo más abajo. Esto aquí, tampoco lo necesito, lo elimino. Entonces voy limpiando el proyecto y también este, voy acomodando mis vistas. Para esos elementos que nos aparecen aquí, como las elevaciones, uno lo puede ocultar, ¿no? Con EH, para ocultar permanentemente o puede utilizar el Crop View o el Show Crop View. Este Crop View, ustedes lo pueden recortar para este punto. Activar, obviamente, ahorita está activo, por eso está encendido el foquito y cuando yo lo desactivo, lo que pasa aquí, se oculta, ¿vale? Se oculta el marco. ¿Y con esto qué es lo que hacemos? Pues recortamos, recortamos todo nuestro margen para que aparezca solo el nivel, pues, o el sector que yo quiero trabajar, ¿no? Lo desactivo porque me parece muy tosco que aparezca un marco, lo desactivo y le doy dos clisazos. Y este ítem de nivel, pues, yo lo arrastro y lo pongo aquí en el proyecto, ¿vale? Lo arrastro y lo ponemos ahí en el proyecto. ¿Qué hacemos? Seleccionamos la vista y esto lo recortamos, ¿vale? Y aquí tenemos nuestro plano. Y aquí tenemos nuestro plano como tal. Entonces, en este plano lo que voy a hacer es trabajar el modelo. ¿Qué es lo que me faltaba? Pues, ese caso, este arquitecto, ¿no? Ese caso de estudio porque la representación está bien. Ese caso de estudio en el cual usted me dice, pues, que puedo yo colocar unas medidas, se puede automatizar y demás. Vale. Entonces, hagamos ese caso de estudio. Voy a ir en archivo y voy a crear una nueva familia. Voy a hacer nuevo y familia. New family. ¿Qué tipo de familia voy a crear? Pues, va a ser una familia de anotación. Entonces, voy a buscar una de anotación que está dentro de mi carpeta de annotates, o anotaciones que estamos viendo aquí. Al momento de darle archivo nuevo familia, nos aparecen las anotaciones. ¿Qué tipo de anotación va a ser? Pues, puede ser una anotación genérica, una etiqueta de multicategoría, una etiqueta de portamétrica o una etiqueta genérica métrica. La que nos conviene es tag generic metric, ¿vale? O etiqueta genérica métrica. ¿Vale? Esta de aquí. Etiqueta genérica métrica. Ahí se los voy a enviar. Para los que no han podido encontrar la ruta, ahí se los estoy volviendo a enviar. Y esto lo abrimos. Ahora, aquí trabajamos con condiciones. ¿Cuál es la condición? Que este cuadrito me dice las propiedades que yo puedo cambiar, lo voy a suprimir. La condición es que esto sea cimentación, sea una etiqueta de zapatas. Entonces, tengo que irme a este ítem para decirle esa condición. Señor Revit, necesito que esto no sea una etiqueta genérica, sino que sea una etiqueta de cimentación. Ubico, etiqueta de cimentación, aquí está, ¿no? Cimentación estructural, perfecto, aceptamos. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta colocar esos valores que yo quiero trabajar. ¿Cuáles son esos valores? Quiero crear un texto que sea etiquetado, ¿no? Texto, etiqueta, crear, ficha de crear y comando texto de etiqueta. ¿Qué queremos crear? Queremos crear primero, pues, la marca de tipo. La marca de tipo nunca va a cambiar, se va a mantener ahí tal cual. Marca de tipo. Acepto y le doy un clic en el espacio de trabajo, ¿no? Aquí está. Este 1T lo edito y voy a ver las medidas, ya sé cuáles son, dúptico y las voy a dejar a 1.5, ¿cierto? Milímetros, guión bajo calibri y guión bajo vol, ¿no? Porque ese va a ser mi título de la etiqueta. Le digo que esté en opaco, bueno, esto da igual, le grita y acá le pongo 1.5 y le pongo calibri light. Ahí está. Calibri 1.5 y lo subrayo. Perfecto. Acepto y ya tengo el mismo texto como tal. ¿Qué es lo que me falta? Lo de abajo. Este es mi marca de tipo. ¿Qué me falta? Lo de abajo. Texto de etiqueta nuevamente, ficha de crear, texto de etiqueta y aquí creamos nuestras condiciones. En el caso de las zapatas o cimentaciones trabajamos con dos medidas, ¿no? Con tres, la base, ¿no? Por altura y por la profundidad, ¿no? Que es ancho por longitud y por peralte o grosor o profundidad, ¿vale? Width, height and depth, ¿no? Entonces, esto de aquí vamos a definirlo. Quiero yo el ancho. Hay un ancho, aquí está anchura. Perfecto. Esto es mi valor inicial. Le pongo un sufijo que es después del texto que va a pasar, pues le pongo el icono de X, ¿no? Y en esta misma ventana busco la longitud, length, longitud, ah, está perfecto. Le pongo X, porque después de la longitud va una X. Y por último, mi grosor de cimentación que estamos viendo aquí. Grosor de cimentación. ¿Y aquí qué le pongo? Pues nada, pues ya ahí quedaría quizás este milímetros, ¿no? Milímetros y ya queda, ¿no? Voy a darle en aceptar y voy a crearlo, ¿no? Aquí está, ¿no? Pero está muy grande, hay que ponerlo en 1.25 volt. ¿Arquitecto? No. Editamos y duplicamos. Y esto de aquí lo ponemos solo como calibre, ¿no? Así, tal cual. Desactivo la opción de negrita, desactivo la opción de negrita y con esto ya, pues ya queda, ¿no? Le quito el subrayado y lo doy en aceptar. Y este es el dato real, el que me va a medir los anchos reales de mi zapata. ¿Cómo lo guardo? Pues lo guardo como familia, le pongo en cualquier carpeta etiqueta y un tag de etiqueta de alimentación estructural bajo la condición de marca de tipo y dimensiones. Marca de tipo y dimensiones. Perfecto. Pues ya está. Lo cargo en el proyecto a ver cómo queda ese 001 y espero aquí escape, me voy a la ventadita de mi de mi diseño, ¿no? De esta vista y comienzo a etiquetar. ¿Cómo etiqueto? Annotes y etiqueta por categoría. Y aquí lo podemos ver. Selecciono la zapata y ahí está. ¿No? Y aquí puedo ver la diferencia. Esta de aquí es diferente de este. ¿Qué pasa si esto yo lo cambio? ¿No? Arquitecto por alguna razón o ingeniero por alguna razón cambiaron las zapatas, cambiaron de medidas. Ya no 70, sino ahora es un metro, aquí es dos metros y aquí es tres metros. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo aplico, cambia. Cambia esto. No cambia esto. Porque el tipo, el nombre, esto es un texto. En cambio esto son medidas. Y esto lo vuelve paramétrico, lo vuelve flexible. Si yo cambio algunas cosas de esto, pues ya lo tengo listo. Entonces queda perfecto y queda preciso para todo tipo de situaciones. Quieren algo rápido y saben y son ordenados en que el tipo está en milímetros, está con estas condiciones, perfecto. Lo trabajan de esta manera. Pero si no, si tienden a confundirse un poquito, la forma correcta es esta. Y ya podemos ver, ya se los he demostrado que ha cambiado. Ya ha cambiado. Se los voy a pasar esta etiqueta para que prueben este ejercicio. Y terminando con este webinar, les voy a invitar a lo siguiente. Nosotros tenemos dentro de nuestro próximo webinar por hacer y próximos talleres, el taller de Power BI con Revit. En este taller de Power BI nosotros vamos a hacer esto que estamos viendo aquí en pantalla. ¿Vale? Con full copyright porque nosotros promovemos nuestro material para que ustedes también lo gusten. Cómo crear un esquema visual en el programa Power BI a partir de nuestros modelos BIM. ¿Ok? Entonces quieren ver costos, quieren ver programación, quieren ver metros cúbicos de forma rápida sin que les pasen exces, ¿no? Y que sea súper lento y que digamos dónde está este elemento realmente, pues con el Power BI lo podemos hacer integrándolo a la metodología BIM, integrándolo a los modelos. ¿Cómo es que logro yo esto, arquitecto? Pues de la siguiente manera. Les vamos a compartir estos conjuntos de archivos, el modelo estructural de una edificación de seis pisos con un código, o sea, súper interesante que es a partir del Uniformat Class y de un sistema que sirve para megaproyectos, o sea, para codificar toda la información a súper detalle, el archivo de los plugins que vamos a necesitar para exportar esto, tanto de Revit a Excel, tanto de Revit a Power BI, el archivo de Power BI, las plantillas de Power BI, y el PDF para que les sirva de referencia que puedan sacar y hacer este tipo de gráficos con una mayor facilidad. ¿Vale? Voy a esperar a que esto cargue. Uy, me parece que está... Vamos a verlo. Ah, creo que es este de aquí, el que abre. Uy, lo abrí varias veces. Disculpen, chicos. La emoción. Entonces, este taller de Power BI tiene solo tres clases, tres sesiones. La primera es la introducción. Vamos a ver qué tenemos que darle al modelo para que sea flexible del Power BI. La segunda es la parte de Excel, ¿no? Del Revit, ¿cómo lo pasamos al Excel? Pues lo pasamos de cierta manera, ¿no? Eso es solo para saber datos en 2D. Pero si yo quiero ya con el 3D, es otro pasito más. Y esa es la tercera clase para ya tener uso y trabajo de las plantillas y ya poder sacar este tipo de acabados, ¿no? Les voy a compartir lo siguiente. En el supuesto, ¿no? Imagínense la situación. El metro cuadrado de la armadura, el acero, ¿cuántos son los aceros refuerzos? ¿Cuántos elementos tenemos aquí? Ah, pues son, aquí no se aparece, ¿no? 1.386 elementos, bastantes. ¿Cuántos tenemos en armazón estructural? Tenemos X tantos, ¿no? Tres mil y tantos, ¿no? Aunque esto creo que está en otras unidades, pero bueno, igual se entiende el valor, ¿no? ¿Queremos ver los pilares? Aquí están los pilares. Ah, genial, puedo indagar en el modelo, puedo decir, genial, clic afuera, ¿no? Y ya se ve, por colorcitos está agrupado, está buenísimo. Entonces, este, quieren ver los recuentos, los volúmenes de metros cuadrados, se va actualizando eso en medida de lo que ustedes le van dando al modelo. ¿Qué nivel de detalle le vamos a dar al modelo? Ese es el punto de inicio, esa es la clave por el cual nosotros tenemos que meternos al curso de Power BI, porque tenemos que ver, ¿no? ¿Qué necesita el modelo para trabajar bien? Y nosotros no solo hemos probado con este plugin, sino con otros plugins y ese es el que, bueno, es parcialmente gratuito y nos brinda estos acabados rápidos, sin tantos procesos ahí intermedios. Entonces, nos hemos equivocado nosotros, hemos hecho prueba y error y el resultado que nos ha servido para los proyectos que hemos hecho, pues ha sido este. Entonces, el taller va a estar proyectándose a inicios de 10 o 17 del mes de octubre, les pasamos la información a cada uno de ustedes los interesados y para que lo puedan llevar libremente, ¿ok? Este, son tres sesiones y pueden obtener estas galerías. Lo último que les voy a pasar es esto de aquí para que lo chequen y bueno, les digo lo siguiente, ¿no? Si quieren esto que esté en milímetros, porque esto está en metros, no me sirve, arquitecto, porque cómo puede ser 0.75 milímetros en la vida, ¿no? Evitamos la familia y le decimos esa condición. Realmente, esto, editar la etiqueta se le cambia aquí. Todos mis ítems, mis numerales no van a ser según mi proyecto, sino que van a ser en milímetros. El ancho va a ser en milímetros, la longitud va a ser en milímetros y el grosor también va a ser en milímetros, ¿no? Si es que yo quiero otra unidad, pues lo ponemos en otra unidad, centímetros, lo que fuese. Lo cargamos en el proyecto, lo sobrescribimos y ahí está, ¿no? Para que no nos quejemos, ahí está. No, no, pero está en decimales, vale, otra vez. Tengo un decimal, vale, lo editamos, no hay ningún problema y lo configuramos aquí. Yo quiero que esto de aquí no tenga ningún decimal, cero decimales. Cero, quiero que la longitud tenga cero decimales, cero decimal y quiero que el grosor también tenga cero decimales y ya está. No hay ningún problema, lo terminamos ahí, lo cargamos al proyecto y queda, ¿no? Y ahí queda como la información más limpia y veraz. Esta es la forma veraz de ver que realmente el modelo está cumpliendo con sus medidas. Esta es algo así, ¿no? Si es que quieren hacerlo un poquito rápido, son muy prácticos, lo hacen así y son muy ordenados. Si lo quieren ver realmente, paramétrico, es esta forma, ¿no? Y ustedes pueden elegir el método que a ustedes les guste en base a esos criterios. Les voy a guardar el último archivo, está en el drive para que lo puedan descargar y les comparto aquí esta familia, la última que hemos hecho en nuestro apartado de recursos, ¿vale? Y esto sería ya pues lo último por mostrarles, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, entrega de proyectos, recursos, bases de plantilla, bases de familia, anotaciones y ahí lo voy a dejar, ¿vale? Dentro de la carpetita de anotaciones. Bueno, de mi parte eso es todo, chicos, matrículense en lo de los talleres, yo creo que está un precio bajo, no sé si es 100 soles, 120 soles, pero métanse, lo voy a dictar yo, podemos trabajar con sus modelos si es que así lo gusten y esta es la primera sesión de nuestro taller de planimetría. Hemos hecho la parte de cimentación, más adelante podemos indagar en otros tipos de planos que ustedes quieran, planos de detalle o planos de cimentación, ¿no? Cómo hacemos un corte a detalle, a escala gráfica, el norte, cómo se pone y el membrete, cómo se edita y demás. Entonces, chicos, espero que les haya gustado esto, les he pasado el modelo actualizado, está en las rutas, lo vuelvo a colocar ahí para que lo chequen y ya pues con más calma con el video que se les va a compartir lo revisen con tiempo, ¿sí? De mi parte eso es todo, estamos pasados la hora y nada, muchas gracias por estar aquí, chicos, nos estaremos viendo en una próxima sesión o video. Muchas gracias a todos.